Que no tenía señal Que no me ponga mal Que no tome con calma Que porque tan insegura Yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver Tampoco eres idiota O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Que te lo crea tu madre Yo no te lo crea tu madre Yo no te creo nada Yo no te creo nada Yo no te creo nada Te dejaste convencer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel 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 Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel Infiel Fues de infiel Fues de infiel 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 Fuerza 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 . Fuerza Contro Fuerza Fuerza